Lady Gaga deslumbró cantando en francés para los Juegos Olímpicos de París 2024. La cantante estadounidense ofreció una actuación inolvidable al estilo cabaret, donde interpretó Montreux de Blum, Decision More. Vestida con un llamativo atuendo, la estrella pop bailó y cantó mientras era elevada en el aire por un bailarín durante su presentación. La cantante estadounidense de 38 años apareció rodeada de bailarines y plumas de color rosa, vistiendo un llamativo atuendo mientras cantaba y bailaba en escenarios con temática parisina. Suscríbete al canal. Informo, El Terco. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau, chau.